Muchas gracias y muy buenos días, ya son las 6 con 50 minutos, me da mucho gusto saludarlos. En esta mañana fría en la ciudad de Guadalajara, vemos las condiciones actuales, tenemos 8 grados centígrados en el centro, en el aeropuerto solamente 5 y de humedad tenemos 92%. Ahora veamos la imagen de satélite y es que hay que entender que tenemos la masa de aire frío que impulsa el sistema frontal número 38, el cual ya se ubica sobre el litoral del Golfo de México. Siendo impulsado por esta masa de aire frío, estará ocasionando descenso en las temperaturas aún bastante heladas al amanecer en gran parte del país y un evento de norte en el litoral del Golfo de México en donde las rachas de viento pueden superar los 70 kilómetros por hora, por ende se espera alto oleaje, se espera que estas solas sean de 2 a 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Por otra parte, ingresa humedad desde el Pacífico, esto estará ocasionando la presencia de nublados importantes y también pueden venir acompañadas de precipitación, pero veamos por lo pronto qué es lo que nos espera en el noroeste de la República para Hermosello, una temperatura máxima de 21, una mínima de 8, fresca también y muy fría en Chihuahua de 8 y una mínima de 2, Monterrey amanecen con 9 alcanzando 23 por la tarde y Zacatecas una máxima de 21 y una mínima de 5 grados. Aquí en el estado de Jalisco, que es lo que nos espera esta tarde, debido a la humedad que les comento que ingresa desde el Pacífico, estará trayendo la presencia de nublados parciales, sobre todo para la región de la costa, Puerto Vallarta y Cihuatlán, donde las temperaturas máximas van de los 24 a los 26 respectivamente, mientras que para Colotlán, Los Santos y Ciudad Guzmán, las mínimas de 6 y 8 para mañana, alcanzando 21 y 23 como máxima esta tarde. Aquí en la ciudad de Guadalajara, el día de hoy también nos espera un cielo despejado, algo de nubosidad durante la tarde y noche, al anochecer la temperatura desciende a los 12 y los próximos días, las mañanas, continúan oscilando solamente entre los 8 y los 9, unas mañanas bastante frías, así que hay que tomarlo mucho en cuenta y abrigarnos muy bien antes de salir de casa. Quédense con nosotros, que aún hay más información del estado del tiempo aquí en las noticias GDL. ...con toda la información de las vialidades y vemos a través de la aplicación Waze, Periférico Sur, casi en su cruce con... ...se registra en Santa Fe, 67 puntos de meca de partículas suspendidas al momento en esa zona, es un nivel bastante bajo, lo que significa que en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es buena. Hay más información, que tengan muy bonito día. Gracias Miguel Ángel. Muchas gracias Susana.